Cuando te adormeces junto a mí Entonces no me quedan dudas De que aún existe amor La indecisión que hay en mí Yo la mandaría a la luna Para vivir contigo La soledad de cada día Que entre lágrimas crecía La alejaré de mí Para amarte a toda costa Para amarte a cada momento A pesar de tanto mal Que gira en torno nuestro Cuando te adormeces junto a mí Entonces no me quedan dudas De que aún existe amor Sé que aún existe amor Las discusiones de los dos Saber quién tendrá la culpa Que nos importa ya En nuestro mundo eterno y grande Cariño mío nos amaremos Mucho, mucho más Mucho, mucho más Más allá de la violencia Más allá de la locura A pesar de tanto mal Que nos separa Cuando te adormeces junto a mí Entonces no me quedan dudas De que aún existe amor Si 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 que aún existe amor A pesar de tanto mal A pesar de tanto mal A pesar de tanto mal Nos te gira en torno nuestro Cuando te adormeces junto a mí Entonces no me quedan dudas De que aún existe amor